... Tercer bloque de redacción abierta con el diario del lunes y lo decíamos si íbamos a hablar de el conflicto en Ucrania. Hemos invitado a María Teresa Piñero que es docente universitaria, magíster en relaciones internacionales. María Teresa, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, hoy terminó una tercera ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y de Ucrania con algunos pequeños avances. Digo, ¿cómo venís analizando el conflicto en base también en lo que pasó hoy? Los expertos en seguridad, y creo que es importante decirlo porque son los que están mirando algo que nosotros estábamos pensando, es cómo va a terminar esto. Porque en definitiva la pregunta era qué significaba negociar, significaba que se iba a entregar Ucrania, iba a cambiarse el gobierno y demás. Hoy, de acuerdo a las negociaciones que se plantearon, Putin ha sido bastante claro en esto, en el sentido de pedir de alguna manera un reconocimiento de Crimea y dos o tres cuestiones más, vincula una desmilitarización, desnazificación y algunas cuestiones que suavizan el enfoque original sobre la guerra. Dicen los expertos en defensa, hoy estaba escuchando que de acuerdo a la intensidad de los ataques que se habían estado dando, de la cantidad de tropas que se llevaron desde un primer momento, la intención de Putin no sería la de una gran invasión, sino que sería la de estos ataques esporádicos que provocaran un arrodillamiento, por así decirlo. Una especie de agotamiento. Una especie de agotamiento. Eso dicen los expertos en defensa. En este orden parecería que a Putin no le habrían salido las cosas tan bien, se pensaban, como se habían planteado. Pero bueno, estas son algunas especulaciones, vuelvo a decir, que hacen los especialistas en defensa, viendo cómo ha ido el acontecer del despliegue y de la escalada de la propia guerra, que como sabemos siempre está manejada, manejada de alguna manera por los acuerdos previos, por ciertas alianzas, por cómo se van dando las negociaciones. Así que bueno, esperemos en definitiva que esto descomprima esta situación, ¿no? Descomprima esta situación, que es específicamente con Ucrania, porque de alguna manera lo que nosotros estamos observando desde el campo de las relaciones internacionales y demás, bueno, son cambios profundos que se van a venir a partir de esto. Y esto nos hace proyectar hacia adelante algunos interrogantes. Es decir, esto quizás termine con una negociación, termine con algunos acuerdos que son muy inciertos hasta ahora, como una especie de capitulación, pero donde van a perder todos, evidentemente, ¿no? Así que bueno, ese es el horizonte, por lo menos, de lo que estamos viendo hoy. Doctora, y en ese punto, porque con el conflicto, Rusia, casi a los ojos del mundo, ha quedado también aislada, por lo menos de Occidente. Aparece China como una posibilidad de resguardo para Rusia, parecería o uno tiene la tentación a pensar de que vamos a un nuevo orden internacional o muchas veces se discute eso. ¿Cuál es su visión sobre este punto? Creo particularmente que no vamos a un nuevo orden internacional. Creo que vamos a discutir los criterios y los modos con los cuales se construyen las relaciones entre Estados. Que ese es el punto central que hoy está en cuestión y que ha desembocado fundamentalmente en esto. ¿Por qué digo que no creo que haya un nuevo orden internacional? Particularmente el orden internacional, al menos desde la perspectiva desde la cual yo trabajo, que tiene que ver con el impacto en los estados periféricos, sobre todo latinoamericanos, esa es mi visión. El orden internacional es un orden que está conformado con un sistema mundo capitalista, y que tiene diferentes modos de regular los vínculos capitalistas. Entonces, en mi manera de ver la orientación no es que haya unipolaridad, bipolaridad, multipolaridad, porque estos son criterios de la guerra fría en un momento histórico. El sistema mundo capitalista es una manera específica de regular las relaciones y en ese orden hay siempre una distribución de poder desigual entre los estados centrales, que son los que motorizan la acumulación capitalista, fijan los precios internacionales, deciden quiénes venden y quiénes compran, y el resto de los estados, que en general nosotros llamamos periféricos porque dependen de esos ciclos de acumulación capitalista. Esto no va a cambiar particularmente como un régimen fundamental. No va a cambiar porque va a seguir existiendo esta cuestión entre Estados Unidos, China, Rusia, que son los grandes que se estructuraron en términos de la acumulación capitalista. Ahora, ese tablero general, decís, no va a cambiar, pero jugando a ponerlo en un mapa, el tablero de abajo no cambia para nosotros, ¿el tablero de arriba se mueve? ¿En esas grandes potencias? ¿Por cómo están actuando? Yo diría que no. No. No, no, yo diría que no. ¿Por qué digo por qué, cómo están actuando? Si vos observás, hasta ahora la OTAN no ha intervenido directamente, es decir, no hay ahí un cambio fundamental. Estados Unidos se ha mantenido siguiendo la misma línea la misma línea de trabajo diplomático que hasta el momento. La Unión Europea ha tomado algunas medidas. Rusia sigue estando en lugar de estar y China se abstuvo. China se abstuvo. Es decir, acá todavía no hemos visto. Esto podría ser si nosotros encontrásemos una alianza decidida entre China y Rusia. Esto hubiese sido distinto si China, por ejemplo, en la ONU, en la votación, hubiese votado en contra de la resolución de la ONU que disponía, no disponía el cese del fuego, pero decía, bueno, condenaba la guerra. China no lo hizo. O si Rusia fuera una potencia, digamos, económica más fuerte, hoy tiene el tamaño de Italia o Brasil, ¿no? En términos de economía. Exactamente. Digo, esto no me parece que hasta el momento, hasta el día de hoy, vuelvo a decir, si mañana se da una disposición, un encuentro en la Asamblea General de la ONU, se dispone que OTAN intervenga, bueno, no lo haría la ONU, digo, pero alguna resolución en la cual China se pronunciara definitivamente en alguno de los bloques establecidos, probablemente hablaríamos de otra cuestión, hablaríamos de algunas alianzas diferentes. Hasta el momento creo que no. Lo que sí creo que va a cambiar es el modo de relacionamiento entre los estados, necesariamente, porque esta guerra ha sorprendido absolutamente a todo el mundo. Eso le iba a preguntar, ¿era previsible y qué hacen los organismos multilaterales que no han podido prever un conflicto de esta magnitud? Si se podía prever, los especialistas, ni los especialistas en defensa, ni aquellos que siguen la guerra, podían pensar que esto iba a desencadenar en una escalada armada real. Porque hasta el momento nosotros pensemos que la guerra fría, el fin de la guerra fría, el desmantelamiento del pacto de Varsovia, la caída de la Unión Soviética, lo que trajo básicamente es una diplomacia de contubernio que Estados Unidos ya iniciaba, pero que todos los países en general hacían. ¿Qué es? Hacer una guerra por medio de boicote económico por debajo, solapadamente financiando la desestabilización de algunos espacios. Esto lo han hecho todos los estados. Entonces, este era el modo en el cual, a partir de la liquidación de la guerra fría, se instrumenta una diplomacia entre estados. Miles de ejemplos sobre esto podríamos dar, pero esto ha sorprendido justamente como un modo de relacionamiento, el otro era muy perverso, no cabe la menor duda, y sobre eso quisiera referirme un minuto, pero este es ya directamente volver a las contiendas originales de expansión territorial con armas nucleares, o sea, una lógica para la cual realmente no estábamos preparados. La manera, digamos, el modo en el cual tiene que cambiar este relacionamiento es por supuesto impedir la guerra, absolutamente hay que encontrar la manera de impedir la guerra. La guerra no es la acción de un sujeto loco, ¿no? Porque esta no sería la pregunta, como yo decía en un momento, la pregunta es, ¿qué hemos hecho que no podemos sujetar al sujeto? Digamos, ¿qué hemos hecho que no podemos sujetar al sujeto? Porque el sujeto, nada, puede desaparecer o puede no estar, pero acá hay una caldera básicamente, que es el modo en el cual los estados han estado resolviendo algunos conflictos. Y en eso, como bien lo preguntabas, el multilateralismo, las organizaciones internacionales han funcionado básicamente con una lógica que yo llamaría, tomando a un gran autor que ahora estoy releyendo, porque hemos vuelto a releer cosas vinculadas a las guerras y a esta forma, que es la lógica de la humillación, la lógica de la humillación en la diplomacia. La humillación no es un sentimiento entre sujetos, sino ya una característica del sistema, cómo funciona el sistema internacional. La humillación es, la humillación se le ha hecho a Ucrania cuando ha pedido su incorporación a la OTAN, a la Unión Europea, y podés estar 20 años, como lo está pasando a Turquía, en incorporarlo. Y en esos juegos, ¿sí? En esos juegos, constantemente, como diría Badie, vos tenés el tema de la humillación étnica, el parámetro del modo democrático, pues son estos los criterios que la Unión Europea toma para aceptarte o no aceptarte. Entonces, Ucrania humillada. Humillada a Rusia en los convenios desde la caída del muro de Berlín, desde la caída, ¿en qué términos? Una gran potencia, como bien decías, como Rusia, cuando cae el pacto de Varsovia, pero queda firme, o sea, se reconstituye la OTAN, o sea, queda un bloque absolutamente fuerte y el otro sin ningún poder, ¿qué le queda a la gran potencia? Y no lo estoy justificando, por favor, bajo ningún punto de vista, tratando de explicar. La guerra, lo que ha acontecido es una cosa monstruosa y hay que pararlo. Pero digo, ¿qué le queda a Rusia? ¿La desestabilización o la integración? Digamos, la gran potencia, nada, la Unión Europea no los integra, el bloque occidental no integra a Rusia bajo ningún punto de vista y comienzan una serie de lo que llamamos humillaciones diplomáticas que no son relaciones personales, sino acciones concretas. Es más eso que decís, porque yo te abrí el bloque diciendo hoy se dio la tercera jornada de negociaciones. Entonces el jugador, en la mesa está sentado un representante ruso y uno ucraniano. Tendría que estar sentado otro representante porque se están negociando otras cosas. Rusia está queriendo negociar con Occidente, digo, y no está queriendo negociar con Ucrania. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Yo particularmente creo que si las resoluciones de estas cuestiones hubiesen sido transparentes y no bajo esta otra lógica, que es la lógica... De enviar mensajes, digamos. Claro, lo que es el contubernio, la lógica de la amenaza soterrada, la lógica de la espera al costado para hacerte entrar a una reunión del G20, como ocurre con los estados vencidos, la lógica de la sociedad de las naciones que no deja ingresar sino a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, la lógica, y que Argentina en 1920 dice, ¿por qué no pueden todos entrar a la sociedad de las naciones? En 1920, bueno, si hubiesen sido relaciones transparentes tendrían que estar sentados más de uno allí. Doctora, la última para ir redondeando el tema, hasta hace dos días teníamos la toma o el ataque a una base nuclear y el temor de una guerra nuclear. ¿Hay condiciones para un desenlace de ese tipo? Condiciones, yo no soy experta en seguridad, vuelvo a decir, yo no sé observar si las escaladas pueden llevar a algo, no tengo elementos para pensarlo. Solamente tengo elementos para pensar cómo ha servido lo nuclear en la historia de las relaciones diplomáticas. En este orden, tiendo a pensar, porque Putin está actuando como en plena Guerra Fría. Como una amenaza. Exactamente. Putin está actuando como si estuviera en la Guerra Fría. Putin ha dicho, tenemos dos bloques que son impermeables, Estados Unidos quiere venir a tomar el bloque mío, que es el bloque de todo el este, y yo no me estoy metiendo en el bloque, como he mostrado desde la Guerra Fría, no me estoy metiendo en el bloque occidental. Entonces, esa parece ser la manera en la cual Putin ha abordado el conflicto. Entonces, en ese orden, uno de los elementos centrales del régimen era que la posesión de armas nucleares tiene más valor en términos de un imaginario colectivo que su uso efectivo. Esto no quita lo que acontece ahora, de que este misil cerca de la base haya provocado esa disrupción enorme. Realmente, vuelvo a decir, quienes conocen eso pueden saber si es un error o no. Yo realmente no lo puedo saber. María Teresa, muchísimas gracias por estar en Redacción Abierta. Gracias. Buenas noches. Nos vamos a la última pausa con el diario del lunes. Ya venimos y hablamos sobre la canasta básica en Córdoba, que cada vez está más cara. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.